Ya marcha, llego tu hora, con Espera, espera Espera, espera, que como, que como, que como, que como Ah, yo no me creo Trajiste tu espada buena, po No, bro, si no, no tengo otra Tú crees que ando con un weas mal Si, te pego lo mismo, yo creo, con ¿Qué te vas a pegar, con? ¿Cómo estáis de vida, con? ¡Me queda todo! ¡Ya, ya, ya! A ver, que te... ¡Ah, está bien! ¡Ole, eso es vigo, con chico!